Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del lugar donde se conecten. Mi nombre es Luis Soto y como moderador, es un grato placer darles la más cordial y venida al Seminario Sigma el día de hoy. Contamos con una audiencia que se reporta desde diferentes partes del mundo, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, países europeos, Australia, entre otros. Gracias una vez más a todos por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, una organización sin fines de lucro e independiente, que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando ya en lo que será el webinar de este día, el mismo lleva por título Estudios Batimétricos e Inmersiones Tripuladas a la Zona Adal, lo más profundo del océano, y será presentado por el Capitán Hugo Montoro. Con respecto al Capitán Montoro, podemos mencionar que es Capitán de Navío de la Armada de Perú, especializado en hidrografía, magíster en Ciencias de la Tierra por la Universidad de New Hampshire, diplomado en Ley y Política de los Océanos Rodas en Grecia, y reconocido como investigador por el Consejo de Ciencias y Tecnologías. Como especialista en mapeos del Fondo Marino, participa activamente en las actividades del programa CIVET 2030, que tiene como objetivo tener una carta del Fondo Oceánico Global para el año 2030. Es miembro del Comité Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Carta Batimétrica General de los Océanos, GEPCO. Actualmente es gerente de operaciones en Perú para IDEC, empresa dedicada a brindar soluciones en temas de agua. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden depositar en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que se reciban. Una vez mencionada toda esta información y esperando sea el interés para ustedes, le dejo la palabra al Capitán Hugo para que empiece su seminario web, agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenido, Capitán. Muchísimas gracias. Estoy honrado de la oportunidad de poder compartir con la audiencia de CIC, CIC, a los organizadores, un agradecimiento y un reconocimiento por el esfuerzo que hacen en llevar ese tipo de conocimiento a una audiencia, como mencionaron, tan variada y de tantos lugares. Bueno, en los siguientes minutos lo que vamos a hacer es, vamos a compartir y a mí me van a permitir revivir una experiencia de hace unos cuantos meses. Lo que voy a contar el día de hoy sucedió en diferentes meses del año pasado, del 2022, y fue una experiencia bastante, bastante particular y sumamente interesante. Se trata del interés que existe, y ojalá sea cada vez mayor, de estudiar el fondo del océano. En este caso en particular nos vamos a centrar en las partes más profundas del océano, que se conoce como una zona adal o zona jadal. Muy bien. Lo que vamos a tener durante esta charla es, este es un pequeño resumen, bueno, de dónde viene el nombre adal, vamos a hacer algunas reflexiones respecto a por qué debemos estudiar o por qué es trascendente estudiar esta zona en particular. Luego les voy a presentar el Pressure Drop, que es el nombre del buque en el que estuve embarcado y en el que llevamos a cabo una serie de investigaciones. Conectado a este mismo buque, les voy a contar lo que fue una experiencia previa en el tiempo de embarque, que es la opción de hacer mapeo remoto. Finalmente, el tiempo que pasé a bordo, ya hacia la, digamos, hacia la parte central, ya se tenemos al final, vamos a hablar un poquito del submarino que este buque llevaba a bordo, que se llama Limiting Factor, es el nombre del submarino. Luego, una experiencia que, a pesar que llevo muchos años trabajando en temas oceanográficos, no había tenido la oportunidad de experimentar o de hacer captura de información con landers, también les voy a contar qué son y de qué se trata. Y finalmente, para hablar, y voy a decirles por qué estamos, cómo llegué a esta experiencia, a este buque y todo lo que esto significó, con lo que es JEPCO y su programa CIV 2030, se los describo en un momento también. Muy bien, entonces entremos de lleno en nuestra charla el día de hoy. Hablando primero de la zona Adal, o zona Jadal, probablemente una de las mayores referencias, y la primera está recogida en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Perdón, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, dice, Y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esto, de alguna forma, nos lleva a pensar en lo que los antiguos tenían o entendían como este espacio, ¿no? La zona Adal es la zona más profunda del océano, es decir, y si hablamos de la zona más profunda del océano, podemos decir que es la parte más profunda de la Tierra, ¿sí? Está ubicada en la unión de placas, en la unión de placas, placas oceánicas, para la aclaración, que forman estos fenómenos generalmente de subducción y que hacen que se profundice estas zonas en particular. Y como vamos a ver, en estos lugares se presentan algunas cosas sumamente interesantes y particulares. Y, obviamente, al estar a tanta profundidad, una de las dificultades que experimentamos es poder tomar muestras, estudiar, entender y saber qué es lo que está pasando en ese espacio que es parte de nuestro planeta. Bueno, la zona, la palabra Adal es una palabra que viene del francés, que significa lugar de la muerte y debe ser seguramente por este entorno de que está en la parte más profunda de la Tierra, ¿no? Bueno, dicen que el dios griego de los infiernos, llamado Hades, este es el dominio de este dios que está representado ahí por un perro con varias cabezas. En términos físicos, es aquella zona que está a más de 6 mil metros de profundidad. Es un ambiente, obviamente, bastante frío, la presión es altísima. Y entenderán que todo esto crea una situación bastante particular en la que por muchos años se pensaba que no era posible que se pueda dar algún tipo de vida en ese espacio, justamente por las altas presiones, por la baja temperatura, y sobre todo por la total oscuridad, ¿no? Total oscuridad que se ve por nuestros lugares. Por mucho tiempo se pensó que no era posible la vida sin alguna interacción, aunque sea mínima, con los rayos solares. Obviamente, a los 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil metros de profundidad, y llegamos hasta los 11 en las Fosas Marianas, la capacidad de penetración del Sol es mínima o nula, y por eso se pensaba que no había vida. Sin embargo, estudios como los que estamos narrando, y vamos a conversar el día de hoy, demuestran que sí existen seres vivos o formas de vida que se adaptan a estas condiciones. Otro de los aspectos, obviamente, es una escasez de nutrientes y una ausencia total, como había mencionado, de luz, y, bueno, obviamente, de oxígeno es bastante limitado. Dicho esto, debo comentar de manera de anécdota. Hace unos días veía una película, no sé si han tenido oportunidad de verla, que se llama Megalotón o Megalodón, me parece que es, y justamente coincide, y la vi y dije, bueno, voy a hacer referencia a la película cuando esté en la charla, porque de una manera, sí, hasta cierto punto fantasiosa, como suelen haber algunas películas, habla de expediciones a esta zona, justamente, a las zonas bastante profundas, en las que se puede presentar algunos tipos de vida particular o especiales. Si no han visto la película, de todas maneras, se las recomiendo, y probablemente, no porque, hay algunos temas científicos que se pueden corroborar, pero otros, bueno, son alimentados con la imaginación de los productores. Pero no deja de ser interesante, y me, digamos, la comento, porque, bueno, es una forma también de llamar la atención a la necesidad de estudiar estos espacios. Muy bien. Donde les había mencionado que las zonas más profundas o la zona adal se presentan en las zonas de unión de placas. Seguramente estarán familiarizados con el término cinturón de fuego del Pacífico, que son todas, digamos, este conjunto de uniones de placas que están en los extremos del Océano Pacífico, digamos, cerca a las zonas continentales. Y ahí se presenta una serie de fosas o trench, que es la palabra con la que se conoce en inglés. Tenemos Kuril Kamchatka, la fosa de Japón, Ogasawa, Mariana, que este es el punto más profundo de la Tierra, la fosa de Filipinas, la fosa de Tonga, la Kermadec, y la fosa Perú-Chile. Estas son las que están alrededor, digamos, y las más profundas alrededor de la cuenca del Pacífico, el Océano Pacífico en general es el océano que reporta mayores profundidades, y por tanto las fosas más profundas se encuentran aquí en el océano, o se encuentran en el Océano Pacífico, entendiendo que no todos están conectados desde un país que esté frente al Océano Pacífico. Muy bien, entonces el reto es cómo llegar a estudiar estos lugares tan tan profundos y con estas condiciones. Obviamente, para el ser humano representa todo un reto. Se han llevado a cabo algunas experiencias y yo les voy a narrar las más recientes, que de alguna forma, creo yo, marcan un hito en lo que es la investigación humana, porque, como van a ver, como seres humanos somos capaces, y digamos, ese es un logro para la humanidad entera, de hacer inmersiones con personas a bordo de manera sucesiva a más de 10.000 metros de profundidad. O sea, vamos poniéndonos en la cabeza la situación, 10.000 metros de profundidad, y no sé, cada uno de nosotros puede hacer el ejercicio de imaginarse que recibe esta misión, y dice, ok, tengo que llegar a investigar, a tomar una muestra, una muestra de agua, una muestra del fondo, cómo podríamos llegar a 10.000 metros de profundidad enviando, sobre todo, una persona. O sea, experiencias enviando robots, han habido varias, pero el reto del que les voy a contar el día de hoy está relacionado a el haber sido capaces, repito, como humanidad, de haber alcanzado de manera sistemática y repetida estas profundidades, haberlos conducido con seguridad, haber enviado personas, y que hayan regresado con bien a superficie. Muy bien, entonces, más o menos, este es un esquema de cómo es la configuración de la zona adal, tenemos, bueno, los fondos oceánicos y en estos puntos, pues, se profundiza considerablemente y llegamos, como se sabe, hasta los 11.000 metros en las fosas marianas. Como referencia, bueno, estamos aquí entre más o menos 11.000, Tonga, si mal no recuerdo, estaba como en 8.900, Kermadec, por ahí como 9.000 algo, que son las que me tocó investigar y ahora les cuento en qué consistía mi trabajo. Muy bien, entonces, ya he comentado algunas razones, pero bueno, vamos a repasar algunas más, es decir, ¿por qué tendríamos que estudiar la zona adal? O sea, ¿por qué ganarnos esta complicación? Es súper importante para poder entender de una mejor manera los procesos físicos de subducción. y por qué subducción, me refiero a cuando una placa oceánica se mete debajo de la otra y cuando se mete y se producen esos procesos de fricción que están asociados a la ocurrencia de sismos y si estos sismos alcanzan una magnitud suficiente, pues pueden generar tsunamis y eso obviamente es interés para toda la humanidad o por lo menos en los países que viven en los países ribereños, ¿verdad? Muy bien, es una fuente importante de fuentes hidrotermales, por lo mismo, en estas fosas, digamos, es el punto más cercano a las partes calientas o al núcleo caliente de nuestro planeta y hay emisiones bastante constantes, digamos, pues el lugar donde mayor cantidad de emisiones de fuentes hidrotermales encontramos y se sabe que en estas emisiones hidrotermales hay una importante emisión de compuestos que vienen desde el fondo, entonces conocerlas aporta conocimiento sobre nuestro planeta. Ahora, con respecto al clima, sabemos que el océano es el gran regulador del clima en el mundo, las corrientes hace que circule la temperatura, o sea, las corrientes oceánicas que tienen diferentes temperaturas y diferentes características circulan a lo largo del planeta y eso va regulando el clima en el planeta. Si buscamos una relación con temas de calentamiento global, es un tema que nos afecta considerablemente a todos, también el mar se convierte y es por excelencia el gran sumidero de carbono y este carbono cuando llega al mar no se queda en la superficie sino se empieza a profundizar y a profundizar y a profundizar. El otro tema importante es que muchas de las decisiones e ideas y conceptos que tenemos respecto al comportamiento del océano son deducidos de los estudios que se han llevado a cabo y los estudios digamos, se han concentrado en los primeros mil, dos mil o tres mil metros de profundidad del océano y nos han dado algunos conceptos de lo que está pasando con la Tierra, nuevamente podemos conectar esto con temas de calentamiento global, pero justamente la dificultad de llegar a mayores profundidades es probable y bueno, ya podríamos decir que es cierto que nuestros conceptos tienen que ser ¿cómo podemos llamarlo? Mejorados o actualizados cuando conozcamos mejor nuestro propio planeta y una parte que nos falta conocer es justamente esa parte del océano profundo. Probablemente muchas de las soluciones que buscamos ahora las encontremos en este espacio del océano con características como se ha dicho especiales. Aquí hay algunas imágenes de las expediciones en las que participé en este caso es de Hebridis que está a 7,794 metros el punto más profundo y la fosa Santa Cruz arriba de los 9,000 metros. Como ven se nota terrenos con muy poca vida y eso es cierto pero una de las cosas que a mí me llamó la atención de las expediciones por ejemplo es que una de las ventajas de poder bajar con cámaras y es más bajar una persona que pueda ver las paredes de estos lugares a tanta profundidad es que se note por ejemplo cuántos sedimentos se encuentra adherido a las paredes de la fosa hablando con los investigadores a borgo cruzando un poco de información científica ellos relacionaban por ejemplo la ocurrencia de un sismo reciente cuando la fosa estaba cubierta con sedimento es decir me decían esta es una zona que está activa sísmicamente y por tanto esos constantes movimientos hacen que el sedimento se desprenda y se pueda ver en la superficie en contraste con otras fosas como podría ser Santa Cruz por ejemplo en la que el sedimento suelto suspendido adherido a las paredes prácticamente es inexistente y eso indicaría que es una fosa que tiene poca actividad sísmica o por lo menos poca actividad sísmica reciente lo que se podría interpretar como que potencialmente se puede generar sismos en ese lugar porque no han habido otros sismos recientes digamos voy a relacionar este concepto con unos estudios que se están rellevando a cabo en Chile y que personal o científicos de este Instituto Milenios de Sonografía estuvo embarcado en el buque y pudimos compartir también parte de estas experiencias muy bien este es a lo que me refería a los estudios que están llevando a cabo nuestros amigos del Instituto Milenios de Sonografía en Chile entonces esto lo que está de mano derecha en sus pantallas es la costa o la parte continental de Chile la parte celeste es el océano pacífico frente a Chile la línea negra más oscura prácticamente la mitad del dibujo es la fosa Perú-Chile entonces ellos están relacionando y viendo justamente estas zonas en este caso se ven zonas colores y colores oscuros y medio rojos de donde se han presentado mayor cantidad de sismos y en otros lugares donde se puede advertir algún tipo de trabamiento es decir que algo está conteniendo el proceso de subducción de la placa oceánica oceánica en este caso la placa de Nazca que se está subduciendo bajo la placa sudamericana algo en algunos lugares algo le está conteniendo algo está trabando este desplazamiento entonces estudiar esta zona la zona de la fosa permite dar luces a estudios que pueden servir para predecir de alguna manera o medir el impacto que pudieran tener sismos o megasismos que obviamente tendrían una afectación considerable en la población entonces esa es una razón más por la que es importante estudiar estas zonas en particular luego entender procesos de vida adaptados y originados a condiciones extremas lo decía al inicio de la presentación entonces primer globito digamos que se reventó decir bueno si existe vida sin interacción de la luz solar eso sí es posible entonces eso ha sido ya demostrado con este tipo de investigaciones lo otro es que bueno en los fondos oceánicos como repito casi no hay digamos presencia de oxígeno por tanto las especies visitan digamos esta zona y continúan con un proceso de integración en la cadena más vertical entonces por mucho tiempo se han llevado estudios de relaciones de especies en un espacio más de repente una relación más horizontal es decir especies que viven en 3 milímetros de profundidad a esta determinada presión a esta determinada temperatura o que están asociadas a la presencia tal y cual corriente cuando se llevan a cabo esos estudios a gran profundidad vemos que también existe un desplazamiento y una interacción de especies que bajan que viven naturalmente en 4 mil 5 mil 3 mil metros de profundidad luego se profundizan para tener algún tipo de interacción y vuelven a subir y tienen este desplazamiento vertical en la columna de agua o digamos en el océano ¿no? y bueno finalmente es un espacio importante para nuestro planeta y solamente vamos a poder tener el rompecabezas completo en la medida que estudiamos todos los espacios por muy difíciles que sean llegar a ellos es importante conocerlos aprovecho acá pueden ver algunas formas incipientes y muy escasas o las pocas fuentes de vida que se pueden ver o están o presencia de vida son estos este este estos digamos como como vegetales como una especie de hongos que están puestos adheridos al fondo y ante cierto estímulo como se puede ver en la imagen central digo estímulo porque nosotros lo que se ve ahí es la pata de un lander les voy a contar lo que es el lander es decir hemos bajado desde el buque a 8000 metros un aparato un dispositivo que lleva una cámara de video y una luz y en el extremo de la pata hemos amorrado una carnada de azote pescado generalmente y ante ese estímulo podíamos grabar las especies que son capaces de vivir en este caso a 8000 metros en algunos casos se puede hacer algunas capturas ya voy a explicar ahora cómo pero también la parte de documentar a partir del video es sumamente importante acá podemos ver un detalle de la operación lo que se ve aquí en este circulito de mano izquierda no sé si se alcanza a ver mi mouse pero de mano izquierda es el limiting factor es el submarino entonces las operaciones que les estoy contando de cómo investigar esas zonas profundas del océano es un poco la combinación de varias técnicas en este caso hemos bajado un lander esta caja que les voy a contar un poquito más como es más allá de detalle y que lleva cámaras lleva luces lleva un carnada un estímulo para poder atraer a las especies de vida que se animen a bajar esas profundidades y bueno paralelamente y desde digamos como un observador externo baja el submarino tripulado con personas a bordo y pueden ser testigos de lo que sucede en este mundo a 8 mil metros de profundidad no sé lo que puedan pensar pero por lo menos y si se nota en el tono de mi voz pero a mí me resulta sumamente emocionante que como seres humanos tengamos la capacidad de poder bajar y ver con los ojos de las personas qué es lo que sucede cuál es la interacción cuál es el paisaje cómo se mueven e interactúan las especies a esas profundidades y repito es posible se puede hacer consideramos que con estas expediciones que se han llevado a cabo recientemente estamos rompiendo un hito en la investigación científica del océano les cuento la historia un poco de qué cosa es el pressure drop el señor con el que estoy en la fotografía como no tengo la cámara prendida el que está vestido de negro que dice map the gap soy yo Hugo Montoro y el que está de azul es Víctor Vescovo Víctor Vescovo es un oficial de la marina americana multimillonario por un tema familiar y bueno multimillonario y como muchas de las personas multimillonarias es un tanto excéntrico y él es el tipo de personas que se plantea retos a nivel personal Víctor Vescovo si ustedes ahí tienen el nombre pueden googlearlo y van a ver que tiene varios récords es la persona que ha esquiado me parece que 100 kilómetros entre polo norte y polo sur luego y esa es parte de una conversación que yo tuve con él estando en el buque ha escalado los 10 puntos más altos de la tierra es decir los puntos las montañas más altas dijo cuáles son las 10 más altas y él armó la logística y obviamente las ha escalado para eso y ese digamos es otro de sus retos personales y esto es lo que él me cuenta me dice ya habiendo hecho esto dije y cómo puedo hacer para ir a los puntos más profundos de la tierra y a ese tiempo estamos hablando más o menos 5 años atrás la tecnología no estaba disponible para poder llegar a hacer inmersiones sucesivas porque lo que tenía en mente era primero llegar a los 5 puntos más profundos de la tierra y después digamos su reto lo amplió y había ido a los 10 puntos más altos dijo voy a ir a los 10 puntos más profundos de la tierra pero como comento él no tenía la tecnología no había o sea no podía ir y decir oye me compro el submarino y bajo o que alguien me lleve eso no existía entonces parte de su dinero lo destinó para hacer la investigación y la construcción del submarino que se lo voy a presentar un momento que lo terminó llamando el limiting factor entonces pagó los estudios pagó la investigación y los investigadores salieron con este prototipo de construir una una esfera de titanio digamos que se podía abrir en dos mitades para meter toda la electrónica dentro luego cerrarla hacerle unas lumbreras o unas ventanas se probó mire se construyó en los Estados Unidos y el único sitio en el que se podía probar para ver la presión que iba a soportar esta cápsula estaba en Rusia entonces se tuvieron que llevar la cápsula hasta Rusia y la sometieron me parece a una presión equivalente a 15 mil metros de profundidad es decir 15 mil metros de profundidad no tenemos en la tierra pero lo sometieron a esa presión en una cámara de pruebas cuando vieron que era resistente empezaron el desarrollo de la electrónica dentro del submarino y afuera para ponerle seilice y ese tipo de cosas que le permitiera desplazarse entonces Víctor Rescobo ya tenía parte de su de su anhelo conseguido ya tenía el submarino y ahora tenía que llegar a estos 5 primero y luego 10 puntos más profundos de la tierra como les he mostrado están en diferentes partes del mundo y bueno necesitaba un buque entonces estaba este buque decomisionado en los Estados Unidos lo compró lo arregló o sea lo digamos lo puso a punto y mandó construir un hangar y un sistema de izaje para llevar el submarino en el buque entonces este el el pressure drop es el nombre del buque de investigación ahora que es el que transporta al submarino otra cosa que se le instaló que fue muy importante fue un sistema de mapeo multías que es un tipo de tecnología que nos permite hacer una especie a ver probablemente para algunas personas en términos familiar pero para los que no no estén familiarizados con el tipo de sonar es un sonar es un tipo acústico que lo que hace es recolectar cientos y de repente miles y millones de puntos en el fondo del mar es decir el buque va avanzando y emite como un abanico en promedio 256 a veces 500 un poco más de aces que finalmente van a recolectar un punto en el fondo dos segundos después se va a volver a lanzar otros 500 aces y de forma tal cuando yo uno de esos puntos tengo un modelo o una imagen en tres dimensiones del fondo del mar como la operación de bajar el submarino era en lugares en los que nadie tenía información era necesario que el buque esté dotado de ese tipo de tecnología para poder hacer los mapas que permitían la planificación de las operaciones en el fondo del mar y es así como yo llego yo soy hidrógrafo digamoslo mi línea de investigación es el recolectar datos del fondo del mar y por ahí bueno soy parte como ha sido mencionada en mi representación de YEPCO que es una organización dedicada al conocimiento de los fondos oceánicos y es así como se abren las puertas para mí y para un grupo de investigadores que nos uníamos al equipo de Víctor Rescobo para producir los mapas que le permitiera bajar el submarino con seguridad ¿no? entonces este es el pressure drop este es el puente de comando la prueba este es súper importante esta bolita que se ve aquí es la antena de comunicaciones hemos estado todo el tiempo que el buque está navegando tiene comunicación por internet en banda ancha entonces es bastante útil digamos porque uno puede consultar bibliografía puede tener comunicación con la familia etcétera porque el buque tiene jornadas de navegación bastante bastante largas y en la parte de popa en la parte de atrás tiene un hangar donde lleva el submarino por aquí aprovecho y les digo tiene unas lanchas tiene una lanchas no se si alcanza a ver por acá y otra por aquí cuando bajamos el submarino está el buque y estas dos lanchas en diferentes posiciones para triangular la posición del submarino tengo que apurarme entonces aquí pueden ver el submarino es el que está aquí de mano derecha acá pueden ver las hélices o los trasters que permiten desplazarse al submarino esta es la popa del buque la operación para hacerles la historia corta el submarino en la parte de abajo tiene unas barras de fierro dulce que lo remarco porque con ese peso el submarino se puede entrar en inmersión con el peso que le dan estas barras entonces conforme quiere ganar o perder profundidad va soltando las barras y obviamente cuando ya tiene que hacer la superficie suelta todas las barras el fierro se queda pero digo que el fierro dulce se corroe con facilidad en el medio marino y el submarino empieza a bollar empieza a salir a superficie y lo recupera entonces ese es más o menos el tiempo de operación es de aproximadamente de 10 a 12 horas 4 horas demora en llegar al fondo 2 horas en el fondo haciendo digamos a 10.000 metros de profundidad en promedio 2 horas que hace investigación y luego sale o 4 horas más para llegar a superficie y la cápsula o la esfera de titanio está a esta altura en la parte de abajo y estas son las ventanitas por aquí tengo otras fotos quería mencionarles esta experiencia que fue previa a estar embarcado porque creo que también es un hito en el tema de la investigación cuando por primera vez digamos el primer contacto que yo tengo con el buque me dicen que el buque estaba haciendo un mapeo aquí en el mar de Bering esto está aquí está Alaska y Rusia está por aquí en la mitad está el mar de Bering entonces el buque tenía una emisión de mapeo acá pero no tenía una persona encargada de operar el sonar entonces como les dije que el buque tiene una buena comunicación de internet los puntitos azules aquí en la parte superior derecha de la diapositiva indican los lugares donde estuvimos los mappers el buque estaba en el mar de Bering y nosotros desde nuestra casa nos pasaban el control de la pantalla de la ecosonda es decir de la computadora que gobernaba el sonar lo operábamos y conducíamos las operaciones y montamos como si estuviéramos en el barco un sistema de guardias llamaba al que me iba a relevar por ejemplo llamaba al que estaba en Brasil o que estaba en Egipto y le decía ¿estás listo para tomar el control del sonar? me decía sí y yo le podía mandar un mensaje texto al buque para que regresara a repetir una línea o que se fuera más a este oro más a la derecha más a la izquierda y fue para mí fue una experiencia fantástica estar en Lima Perú sentado gobernando o conduciendo una operación de mapeo de un buque que estaba a miles de kilómetros mucho más lejos y es más y que así como yo había gente en diferentes partes del mundo haciendo esta operación de mapeo remoto lo que está aquí abajo es mi taza de café puse mi celular para mantener la hora del buque y que no haya digamos que no esté desfasado y podía estar en este sistema como de telepresencia me pareció súper interesante pero bueno fue mi primer contacto con el buque después ya llegué a embarcarme el buque ha estado cuatro años un poco más y todavía sigue en movimiento constantemente está desplazándose por diferentes lugares este es un track del buque y lo que he marcado en una línea roja no sé si se alcanza a ver son los tramos en los que yo he estado presente haciendo los mapas finalmente mi última etapa fue en la parte o sea cruzar el océano pacífico hicimos un peo frente a la costa de Perú Chile y bueno retornamos la experiencia que les puedo contar me pareció ya saben fascinante yo estaba me sentía muy bien de ser en muchos casos ser el primer ser humano que veía en mi caso no con mis ojos pero sí con los ojos que me daba el sonar o la ecosonda era la primera persona que veía estos espacios estos lugares del fondo del mar hubo un día en particular en que en nuestra ruta encontramos alrededor de 25 cráteres o bocas en el océano pacífico es que el gráfico que tengo aquí arriba a la derecha como seguramente pueden ver las formas redondeadas y esto es el mapeo durante 24 horas en tránsito sobre el océano pacífico menciono que yo me sentí orgulloso de ser la única la primera persona porque seguramente sabrán y si no es bueno que lo tengan en la cabeza que como humanidad solamente llegamos a conocer entre el 15 y el 20% del fondo cieno lo demás es un misterio no ha habido un sistema de mapeo sistemático sobre el fondo del mar y un poco por ahí bueno mi interés y el de otros tantos investigadores en el mundo de conocer más el fondo oceánico pero bueno que más les cuento este es el submarino se lo había descrito ya tiene capacidad para bajar prácticamente sin límites la parte de acá abajo que parece una carita es donde está la cápsula esta donde van dos personas como máximo y bueno tiene una capacidad para 16 horas de operación y se mueve con estos motorcitos que están aquí a la derecha el resto la parte superior son tanques de flotabilidad y de protección y sistemas de comunicación aquí estoy yo en una foto les soy sincero me gustaría decir que sí pero no tuve la oportunidad de hacer una inmersión pero sí visitarlo mientras el buque está mientras el submarino está en el buque esto es el interior del buque estas son botellas de oxígeno este joystick o este mando es para conducir el buque o el perdón no el buque sino el submarino y bueno se pone en el agua y antes que entre en inmersión va a un ador y cierra la compuerta que está en la parte superior con una bomba se llena una bombita de agua se completa el peso para que empiece a bajar y estas son las lanchitas que sirven para por triangulación determinar la ubicación del submarino mientras está en inmersión les dije que les iba a hablar de los landers estos son los landers son estas cajas de metal y nuevamente acá estas partes blancas son reservas de flotabilidad y acá lleva diferentes equipos para medir presión temperaturas salinidad luces tiene acá unas luces de posicionamiento otras luces para para ver el fondo acá tienen otra trema del lander ¿cuál es la gracia del lander? igual se le pone un peso en la parte inferior se se deja en el costado del buque se suelta y el lander va a empezar a bajar a bajar a bajar a bajar y lo mandamos antes que bajarle el submarino más o menos a 9000 metros 8000 dependiendo de la operación este empezaba a prendir una luz como si fueran las del aeropuerto entonces cuando el submarino bajaba sabía dónde estaba tenía el mapa que había hecho yo que había hecho el mapper que estaba de turno y decía dónde estaba el lander entonces el submarino bajaba se ubicaba hacía su operación volvía al lander y luego iba para arriba posteriormente se liberaba con un liberador hidrostático con digamos un sensor que abría un ganchito del fondo y como tiene estas cajas blancas de flotabilidad el lander sabe la superficie con toda la información de los sistemas que están aquí que van grabando información en una de estas partes de aquí abajo acá no se ve muy bien pero una de estas patas se puede habilitar para hacer una trampa igual se pone una carnada y un sistema para que baje una trampa y se pueden capturar muestras biológicas nuevamente es todo un reto y es la forma que tenemos los oceanógrafos o la gente que se dedica a esto para tomar muestras del fondo del mar nuevamente a grandes profundidades el buque tenía tres landers y los podía operar para completar los proyectos de investigación podíamos lanzar un lander en un lado en otro lado en otro lado el submarino y luego los íbamos recuperando esa es la forma de operar y aquí se ven un poco al mano derecha esas cosas marrones que se ven en la parte superior son las barras de fierro que servían para usarlas de peso o de lastre ya sea para el submarino bueno estos son para los landers porque el submarino tenía unos tubitos no eran más larguitos tratando de ajustarme el tiempo yo creo que me quedan cinco minutos más bueno hablarles de que toda esta experiencia como les decía ha sido gracias a que soy parte de un programa que se llama la carta matimétrica general de los océanos somos un grupo uy yo no sé ahora cuántos seremos yo creo que somos unos por lo menos unos 500 600 investigadores en todo el mundo que tenemos este interés particular de conocer mejor y de una manera definitiva ya el fondo del océano partiendo de que solamente digamos vamos a ser optimistas que conocemos el 20% del fondo del océano todavía como venía nos falta este 80% por conocer aprovecho y comento que hace cuántos 12 años me tocó postular al programa y gané una beca y anualmente JEPCO ofrece una beca para estudiantes o para personas interesadas de todo el mundo en conocer los fondos oceánicos y en este momento las convocatorias para el siguiente año están abiertos entonces aprovecho y los invito a los interesados que quieran pasar por esta experiencia es un año con todos los gastos pagados en uno de los mejores yo creo el mejor lugar en el que se puede estudiar mapeo del fondo del mar en la Universidad de New Hampshire en los Estados Unidos es una beca integral por un año y uno se convierte en experto en ese tipo de cosas y pasa a ser parte del grupo de investigadores del fondo del mar entonces esto es JEPCO los invito también a visitar la página web porque además de la información de las postulaciones para el programa hay los productos que ya tenemos los mapas la información batimétrica los modelos de elevación digital toda la información que produce JEPCO está disponible a través de la página web y hace unos años hemos lanzado el proyecto más ambicioso que se llama CIVE 2030 lo que buscamos es que para el año 2030 toda la humanidad conozca o sea pasar del 20% al 100% del conocimiento del fondo oceánico es una meta sabemos bastante ambiciosa pero tenemos que conocerla o sea cuánto más vamos a esperar para conocer el fondo del mar digo yo he llegado a esta experiencia por JEPCO y Víctor Vescovo es un activo colaborador de la organización y nos permite y dona toda la información batimétrica que el buque recolecta y se le entrega a JEPCO y eso significa que se le entrega a la humanidad para que conozcamos mejor los fondos sociales ¿no? entonces en esa línea ustedes saben que yo estoy en Lima Perú ahora bueno no exactamente en Lima pero bueno estoy en Perú esto fue el tránsito del buque por el Perú nosotros frente a las costas peruanas tenemos un área que le hemos declarado área natural protegida que se llaman los montes o las montañas de Nazca que son como una cadena montañosa que está sobre la placa de Nazca y estas son imágenes de ese trabajo que hizo el buque en tres días de trabajo y todas estas imágenes que ven acá estos montes estas protuberanzas estas bocas por ejemplo esta boca que indicaría actividad volcánica de mano izquierda no las teníamos mapeadas y ahora gracias a por ejemplo este trabajo de colaboración que hizo el professor cuando pasó por Perú podemos tener esta información que en ese momento está siendo procesada por científicos peruanos pero como esto estos fueron tres días de trabajo frente a las costas del Perú el buque viene haciendo ese trabajo hace cinco años ya en diferentes partes del mundo y muy bien yo creo que estoy justo en el tiempo para terminar dejarlo con esta imagen del pressure drop y el submarino del limiting factor ahí tienen mi dirección de correo electrónico si quieren apuntarla y mandarme un correito para que sigamos conversando estos temas por mi parte encantado y muchas gracias por su atención excelente presentación capitán bueno ahora pasamos a la sesión de preguntas empezamos por Vladimir Arias quien envía saludos desde Colombia pregunta por sus contactos los cuales ya ya tiene el email en la presentación y pregunta qué tipo de ecosonda multi multi se utiliza para estas profundidades del fondo adal es una ecosonda obviamente multi la marca es consver de 12 megahertz es frecuencias muy bajas pero es una es una ecosonda consver de 12 megahertz sí ok tenemos ahora a Alexander González lo felicito por su presentación y por la labor técnica y científica que realizan y su pregunta es cuáles son las características técnicas de la triangulación para lograr el resultado de posicionamiento a tan grandes profundidades ok lo que hacíamos era ubicar los tres puntos para ubicarlo para ubicar el el submarino entonces el submarino mandaba una señal y la señal lo recibíamos en tres puntos diferentes mandaba una señal acústica y esa señal se recibía en unos transponderos en unos receptores en el buque y en las otras dos lanchas las dos lanchas transmitían estaba en una red con el buque y en el buque en la central de monitoreo sabíamos dónde estaba en dos dimensiones el submarino y el piloto del submarino tenía que reportar por un teléfono submarino por un que también a veces no funcionaba bien pero dependiendo las características del océano tenía un mejor viaje la propagación de ondas acústicas entonces el submarino reportaba la profundidad en la que estaba porque obviamente estaba dotado de dispositivos de presión que iban reportando su profundidad entonces en dos dimensiones digamos en XI o en latitud longitud nosotros sabíamos dónde está el submarino y él confirmaba por voz y por texto también el texto funcionaba siempre bien la voz más o menos nuevamente por las capas que tenía que atravesar la señal reportaba su profundidad entonces teníamos que como máximo cada 30 minutos teníamos que tener un reporte del submarino que daba su profundidad y sus condiciones de vida porque esta cápsula tenía cantidad de oxígeno limitada entonces con esas botellitas blancas que se veían se iba liberando una cantidad de determinado oxígeno para preservar la vida de los del o de los dos tripulantes que podían estar en el submarino esa es más o menos la técnica y era bastante efectivo como digo en dos dimensiones funcionaba bastante bien pero necesitábamos el reporte del submarino para determinar la profundidad excelente tenemos otra pregunta de Hermes García ¿se empleó algún software específico para el procesamiento de datos multidas o se realizó con diversos software y adicionalmente ¿se realizó algún tipo de estudio por intensidad de la señal para clasificar la tipología del sustrato en el fondo o solo se realizó determinación de profundidades? ah ok bueno los softwares el de recolección de información es el software de Consver y usábamos Quimera como software de procesamiento es una marca comercial existen otras pero en el book en particular usábamos ese para procesamiento de datos multidas el procesamiento del tipo de fondo se podía hacer y de hecho por ejemplo es una de las cosas que estamos haciendo en Perú con los datos que nos han entregado porque el equipo digamos este tipo de ecosonda y la mayoría de ecosondas multidas en la actualidad tienen la capacidad de grabar backscatter que es la respuesta espectral la señal en el fondo entonces sí también por procedimiento y por doctrina en tanto el buque lo que buscaba era colaborar lo más que se pudiera recolectaba profundidad recolectaba la información de backscatter para un poco hacer la clasificación del fondo y también de la columna de agua pero eso ya era para procesamiento posterior ¿no? excelente contamos con otra pregunta de Juan Carlos Rojas ¿cómo corrigen la velocidad de propagación del sonido en el agua para las correcciones de las ecosondas siendo tan variable las condiciones de temperatura salinidad etc. para estas profundidades? ok las ecosondas multias y esta en particular todas también tienen un dispositivo para medir velocidad de propagación de sonido adherida al transduce entonces eso permite tener una buena información para la generación de los aces es decir cuando recién salen del buque para hacer la corrección ya en la propagación propiamente dicha en la columna de agua usábamos un XBT que es una especie de es un cartucho con un cable que lo disparamos desde la borde del buque este cable va conectado a una computadora y va registrando conforme va bajando este cartucho los parámetros de velocidad de sonido o de temperatura principalmente cambios de temperatura y de presión a partir de ahí deducíamos hasta los primeros 4.000 5.000 metros de profundidad donde se veían los mayores cambios a partir de 3.000 metros para abajo los cambios de velocidad de sonido sí pueden influenciar pero digamos son mínimos y los complementamos ya con modelamiento pero la primer tramo los primeros 2.000 3.000 metros sí los los medíamos con este XBT que es un batitermógrafo expandible se llama que va conectado y se se pierde el cartucho ya una vez que se rompe el filamento que conduce los datos pero eso es lo que usábamos para hacer la corrección de velocidad tenemos otra interacción de Víctor Manuel Vivanco quien le envía felicitaciones y agradecimiento por su interesante experiencia y exposición dice que perdió la parte de la interacción entre los landers y el submarino ok los landers cumplen varias funciones digamos con el submarino terminan siendo una especie de faro de navegación o una guía para el buque entendiéndose que el submarino lo bajábamos en lugares que nadie conocía no se sabía ni siquiera mapas sabían entonces pasaba el buque primero hacia el mapa luego sobre el mapa decidíamos dónde íbamos a lanzar el lander y digo que usábamos el mapa porque tampoco es deseable por ejemplo lanzar el lander en una cara muy empinada del fondo porque podría caer y luego rodar el lander y lo podríamos perder entonces en un espacio relativamente plano se buscaba lanzar el lander una de las ventajas es que cuando uno pone un cuerpo de este peso en el agua baja prácticamente en vertical entonces llegaba hasta el fondo y ya en el fondo el lander emitía una señal acústica y una señal de luz cuando el submarino bajaba con la información de dónde debía encontrar el lander siempre lo encontraba y si no lo encontraba era una situación de emergencia y tenía que abortarse la misión y subirse porque no había referencia pero no nos pasó el lander llegaba al fondo y el submarino llegaba y ubicaba el lander a partir de ahí tenía un punto de referencia navegaba en el fondo y luego o sea navegaba ¿qué les digo? a tal rumbo por tantas vías hacía una especie de cuadrado por lo general hasta que regresaba y volvía a ver el lander una vez que lo ubicaba ya iniciaba el ascenso esa es una de las funciones que cumplía el lander lo otro es todos los equipos que se le podían poner se le poníamos dos CTDs le poníamos trampas le poníamos cámaras de video luces para poder recolectar la mayor cantidad de información que se pudiese ya a esas profundidades usábamos por ejemplo para cerrar y abrir dispositivos en algunos casos dispositivos acústicos y en otros casos hay algunos metales que se corroen en horas más o menos y calculábamos que por ejemplo para cerrar una trampa ese metal que estaba sosteniendo una argolla para cerrar la trampa le poníamos un metal que se corroía por ejemplo en cuatro horas era el tiempo que bajaba el lander llegó una vez en el fondo se corroía ese metal se abría la argolla y cerraba la trampa era más o menos la forma de operación de los landers contamos con otra interacción de Jessica Beatriz Montero felicidades muy buena su exposición los datos que están en acceso público son también biológicos y videos tomados por el submarino o únicamente los de batimetría en donde se puede acceder a todos los datos e información recolectada muchas gracias los datos de batimetría probablemente la mejor forma sea a través de la plataforma de JEPCO porque digamos JEPCO hace el trabajo de curar los datos de compararlos de limpiarlos un poco y ya los entrega procesados sin embargo también hay la posibilidad de poder acceder a los datos crudos si fuera el requisito los datos biológicos y de video están sí para pedir hasta las conversaciones que yo tuve con Víctor él decía que los entregaba sin mayor sin mayor problema es cuestión de enviarle una carta a sí a la a la organización y y si yo creo que se pueden obtener en todo caso tienen mi dirección de correo si hubiera algún interés en particular yo creo que podría ayudar en el contacto para obtener algunos datos en particular de algunas expediciones pero como repito la disposición por lo menos de esta operación era liberar los datos y que se le pueda sacar el mayor provecho posible excelente bueno en vista de que no tenemos más preguntas de parte del equipo Sigma quiero agradecer primeramente al capitán Montoro por su presentación también al equipo que ha hecho posible este evento estando atento a cada detalle y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos espero que haya sido de su completo grado antes de dar por concluido el webinar quisiera invitarlos cordialmente a estar atento a nuestras redes sociales canal de YouTube y página web para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos esperamos volver a vernos pronto me despido de ustedes siguen conectados con Sigma la red global un saludo muchísimas gracias que no se pierdan no se pierdan